La robótica. Yo siempre he pensado en algo. Esta inteligencia artificial que estamos alimentando día a día, ¿en algún momento se podrá empatar o unir con la robótica? Por ejemplo, todo lo que Google o Amazon está guardando de Joaquín Machado, en 10, 15 años, lo van a poder colocar en un robot y este robot con la inteligencia artificial que ya tienen de Joaquín va a poder de repente felicitar a su esposa en el día de su cumpleaños, va a poder responder ciertas preguntas que le hacían a Joaquín, va a poder actuar y manejar como manejaba Joaquín y responder e-mails como los respondía Joaquín. ¿Esto es posible o no es posible? Sí, ciertamente sí. Bueno, de hecho, te digo algo. Ya, ya es posible. Ya existe la tecnología de inteligencia artificial, se llama AI Go. Es una inteligencia artificial que forma tu yo digital. Es un archivo en la nube y ese archivo en la nube, entonces es una versión digital tuya que va aprendiendo de todo tu comportamiento, tus conversaciones, todo. Por tanto, usa el teléfono celular para escuchar todo lo que tú dices todo lo que tú conversas, todo, y va aprendiendo. Pero tú también deliberadamente le puedes decir cosas para que aprendas. Ese proyecto AI Go me parece que tiene mucha promesa futuro porque yo creo que también necesitamos desarrollar, y esto es algo que la mayoría de la gente no piensa, pero desarrollar las inteligencias artificiales que sean reflejos de lo mejor del ser humano. Porque ¿quién está creando? ¿Quién está enseñando? Esos son como niños. Yo sé que es raro pensarlo de esa manera, pero una inteligencia artificial es como un niño. ¿Quién está enseñando a ese niño? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es una tremenda oportunidad para que se reinventen las profesiones. Porque imagínate, yo puedo con este yo digital tener 10.000 duplicados digitales y yo estar dando simultáneamente en cualquier idioma, mi yo digital, monetizando mi conocimiento, mi experiencia de aprendizaje en japonés, ruso, chino. Estar ahorita dando una conferencia en un holograma con mi imagen, no se puede hacer ahora, pero es algo que va a ser posible. En 10 años vamos a poder tener una capacidad de hacer eso con nuestro yo digital. ¡Gracias!